Porque sabes que te quiero Me martirizas con celos Y me tratas como un niño Jugando con mi cariño Y yo me muero, me muero Y me abogo en esta pena Porque tu amor me endenena Como droga por mis venas Y aunque sé que me condenas Por ti me muero, me muero No sé si debo perderte No sé si debo quererte Ya no sé de qué deseo Te quiero, te quiero, te quiero Aunque me quites el sueño Aunque nunca sea tu dueño Por ti me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero No sé si debo perderte Me muero Nunca vi un color tan verde Como son tus ojos verdes No hay color que se asemeje A ese verde de tus ojos Por verlos me muero, me muero Y me abogo en esta pena Y me abogo en esta pena Porque tu amor me envenena Como droga por mis venas Y aunque sé que me condenas Por ti me muero, me muero No sé si debo quererte No sé si debo perderte Ya no sé ni qué deseo Te quiero, te quiero, te quiero Me muero, me muero Aunque me quites el sueño Aunque nunca sea tu dueño Por ti me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Me muero, me muero Por ti me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero